¿Qué pasa patitas? ¿Por qué abriste la puerta? ¿Qué es eso? Hola pelón, te invito a mi cumpleaños, lugar, mi casa, habrá pollito de comer, yummy, yummy Mira patitas, el bolillo nos está invitando a su cumpleaños, ¿quién sí? Hay que prepararnos Así es amigos, es la fiesta de cumpleaños de bolillo, cumple un año, nos acaba de llegar la invitación Que por cierto, qué buena invitación, ¿eh? Esta será tu primer fiesta de cumpleaños patitas, ¿estás emocionado por eso? Es de tu amigo bolillo, así para que patitas causen una buena impresión ¿Se pone muy loco? Tenemos que ir a comprarle un regalo a bolillo, así que acompáñenme por él Sí, ya estoy aquí en la tienda, vamos a ver qué podemos encontrar para bolillo, no sé si un peluche, algún juguete, algo para mordiscar ¿Creen que a bolillo le gusten las herramientas? ¿Qué saben? Por si construye algo, tal vez no sea la opción correcta Vean, acabo de encontrar esta camita como para perro de Stitch, o es como un asiento de bebé Pero lo malo es que está muy chiquito esto, vean, el espacio es mi mano, no creo que quepa aquí Así que aquí perdimos un gran regalo Oh, podría tener un amigo elefante para morder, llamado Eusebius Y vean, aquí está el apartado especial para perros, hay muchísimas correas y cosas Vean, aquí hay un plato donde sale patitas, pero no es cumpleaños de patitas, es cumpleaños de bolillo Imagínense comprar una mochila transportadora para llevarlo a cualquier parte con nosotros Pero la verdad es que bolillo está muy pequeño, él fácilmente lo puede llevar aquí cargando, así que creo que no necesitamos esto ¿A quién sí debería de meter en una de estas zapatitas? De hecho, ¿por qué no estás aquí, eh, patillas? Tendrías que estar tú aquí comprando tu regalo para bolillo Oh, sí, lo que buscaba, los juguetes Oh, me gustó este ratoncito, pero esto es como más para gatos, siento yo Tenemos acá otros peluchitos de dona Unos tomates Un pollo ¿Creen que le gusten los pollos a bolillo? Mmm, pollitos, sí, sí Y amigos, ya voy saliendo aquí de la tienda, ya tengo acá todas sus compras, pero no se las quiero enseñar Para que sea una sorpresa, como para bolillo, tanto como para ustedes Buenos días, chicos ¿Eh? Esperen ¿Cómo que buenos días? Eso significa que ya es cumpleaños de bolillo ¿Eh? ¿Dónde estoy? Oh, ya estoy en casa de mi chica, genial ¡Hola! ¡Hola, chicos y chicas de YouTube! ¿Qué pasa, bolillo? ¡Feliz cumpleaños, pequeño! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Dame pollito, dame pollito! Y dime, ¿qué tenemos preparado para la fiesta? Eh, nada, después la vamos a preparar ¿Quieres decir que tenemos que adornar antes de que llegue el invitado especial, patitas? Mmm, mmm Pues hagámoslo ¿Y qué es todo lo que tienes ahí? Esto es para adornar, vamos a hacer un cartel Estos son los gorritos para los invitados Le vamos a poner un globito Vamos a empezar haciendo el cartel de cumpleaños Bueno, hora de empezar a adornar Ya tenemos aquí lo que pusimos para decorar Y ahora vamos a hacer un pastel para los cachorros Vamos a desmenuzar primero todo el pollo Y vamos a partir unas salchichas en rodajitas Vamos a hacer una base como de salchichas Como si fuera una torrecita de salchichas Así, 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 así Y vamos a rellenarlo de pollo Lo tapamos y le ponemos una foto de bolillo ¡Qué gran idea! Ella es la Master Chef Y ya está listo el pastel para los pequeños cachorros La verdad es que se ve bastante apetitoso Nos quedó genial Y así de rápido finalizamos con la decoración Seguen, ahí tenemos el cartel que dice feliz cumpleaños Aquí se asoma un pequeño bolillo Aquí tenemos un uno porque cumple un año Tenemos acá un bolillo festivo Tenemos varios de sus regalitos Los sombreros para la fiesta Obviamente tenemos acá su pastelito Vean, ahí tenemos a bolillito Tenemos una velita Y ahora que ya terminamos todo esto Es hora de ir por nuestro invitado estrella Patitas Y ponerlo chulo porque no sé cómo va a ir Tiene que venir presentable Es el invitado de honor ¿Me acompañas por Patillas? Vamos Vamos Y amigos, ya llegamos aquí a casa Aquí estamos con el gran Patillas Patillas, todavía no estás listo Todavía no tienes ni puesta tu cadena Ni tu correa Hoy ya es el cumpleaños Ah, Patillas, no Ya sabe que es el cumpleaños de bolillo ¿Estás preparado, amigo? Ah, ah, Patillas ¡Dámela, dámela, Patillas! Para la fiesta de bolillo Le compramos a Patitas Este collar Que es una corbatita Y te la vamos a poner Para que vayas presentable Vas a una fiesta, Patillas ¡Qué elegante! ¡Ay, Patillas! Mira la cámara, mira la cámara ¡Moda, chicos! Ahora sí, Patitas y yo Estamos más que listos Para irnos a la fiesta De bolillo Ya llevamos aquí a Patillas En el auto Emocionate, emocionate, pequeño Hemos llegado a la casa de bolillo ¿Quién está por ahí? Está por ahí esperándolo El reencuentro tan esperado Se están viendo Se están desviando Están oliendo Se estaban oliendo a través del cristal ¿Ya vieron? Viene a felicitarte, bolillo A ver, a ver Entra, entra, Patillas Están conocidos de nuevo Están volviendo su colita Eso es buena señal Oigan, antes de continuar Con el cumpleaños de bolillo Decidimos a Carlos A pasear Para que puedan hacer chills Y puedan desestresarse un poco Hemos vuelto Pero ahora sí ¡Inicia la fiesta de bolillo! ¡Goooo! Y para empezar la fiesta de bolillo Tenemos que ponernos nuestros gorritos Y obviamente tenemos que ponerle Su gorrito de fiesta a Patitas Patitas, ven para acá Vamos, capes de mí Vamos, Patitas Tienes que ponértelo Hazlo por bolillo Y vean nada más Cómo se ve Patitas con su gorrito No se lo puede quitar Ven, Patitas, ven Ah, no, ya se está locando el Patilla Vamos, Patilla Que le sople Bravo Que le importa Que le muerda Hora de repartir las porciones para los cachorros ¿Estás pegando tu pastel, bolillo? Oh, sí ¡Bien cumpleaños, eh! No, Patita, casa tu porción, Pequeño Aquí vienes, Pequeño Sí sirvió que te arreglaras y cantaras las mañanitas, ¿eh, Patillas? No, no te traje un regalo a su fiesta Es cumpleaños, bolillo ¡Que lo abra! ¿Dos gritos? Son como galletitas Un invento que hice yo junto con mi chumita, Moni ¡Órale! Y adentro tiene premio Me regalaron una minutita Ah, ¿qué haces? ¿Unas chaluclas? Unas botitas para que no se quemen sus patitas Este es mío ¡Ay, me gustaron! ¡Ay, me gustaron! ¡Mira, mira, me gustaron! Este es mi vacío ¿Estás listo, bolillo? Esto es demasiado épico ¡Una banana! ¿Le gustó la banana? ¡Mira! ¡Mira, chaval! Este es el regalo de Patillas Gracias, chaval ¡Ay! Es como un pájaro, un pato Luego, luego termina molinqueando ¡Otro mío! ¿Qué son? ¡Último regalito! ¡Me quita camina! Estos fueron todos los regalos de bolillo Y vaya, para hacer su primer cumpleaños se la pasó bastante bien Le pusieron sus calcetitas a bolillo para ver cómo camina ¡Cállate! ¡Ah! Camina bien chistoso ¡Oh, no! Tienes que correr, bolillo Pues parece que se terminó la fiesta de cumpleaños Deja tu like si les gustaría que hiciera una fiesta de cumpleaños para Patitas Y hagan todo lo que saben hacer ¡Suscríbete al canal!